Tengo tantas ganas de comerme esos tacos de alambre, con su quesito, cebollita y pimiento, como lo hacían en mi México. ¡Mmm! Y qué decir de esas entomatadas que comía en mi San Luis Potosí, y de esos tacos al pastor como sólo los he probado en mi Ciudad de México. Espadas, cueritos, sopes, flautas, enchiladas. Existirá un lugar donde pueda probar el verdadero sabor de México. ¡100% antojitos mexicanos!